Mi libro Sangre de Guerra Las historias del narcoestado Para muchos luchar no fue suficiente Para otros ni siquiera la muerte Después del cartel de autodefensas Quedaron muchas historias por contar Anécdotas y vivencias sobre gente que valía la pena Y otros que ya no están Pero merecían seguir vivos Vaya pues este libro a hacer públicos los nombres Que la sociedad se entere que detrás de Mireles Sonriente Que tranquilo conversaba con los reflectores Frente a las cámaras de medios desinformativos Había todo un grupo de héroes anónimos Que nunca fueron conocidos Y más bien señalados injustamente Por los errores que otros no tuvieron el valor de enfrentar La lucha fue un error Los muertos ya no podrán arrepentirse de haber participado Y los vivos siguen faltos de valor Para contar lo que ocurrió Lo que en verdad ocurrió Porque la historia nos pertenece A los que fuimos parte de ella La omisión a conveniencia se puede justificar Si el fin es hacerle justicia Para los que ya no están Llorar a los muertos O derramar la sangre del contrario Sangre de guerra Es la continuación de la tragedia en Michoacán Un libro que explica en cada capítulo Al igual que el primer libro Las incógnitas que a muchos les da pena contar Tal vez por complicidad O tal vez porque el negocio De estar con los malos Es tan bueno que prefieren comer tragedia A respirar justicia Aquí en una librería Leyendo a varios autores Que tienen supuesto prestigio Como escritores Incluido mi buen amigo Jesús Lemus Puedo notar que muchos de los textos públicos Llevan tan solo un 20% de verdad El resto es mentira O imaginación del autor Desconozco Si esto es válido en un libro Pero creo que deberían advertir En cada edición El porcentaje de veracidad del producto Para por lo menos estar consciente De que se consume Yo en mi caso Me limito a explicarles Que los hechos por mí narrados Pueden no coincidir Con la opinión del protagonista En virtud De que me fue narrado Por personas distintas Pero con conocimiento de causa Los protagonistas siempre dirán Que es calumnia O no es verdad Sin embargo En los pueblos Donde los hechos ocurrieron Y que siguen ocurriendo La verdad está desnuda Que se hagan pendejos Eso es otra cosa En los últimos años Después del surgimiento Autodefensa Y hasta la fecha En el estado de Michoacán Las organizaciones delictivas Se han aliado Y fracturado En por lo menos 20 ocasiones El Consejo de Autodefensas De Michoacán Originalmente conformado En noviembre del 2013 Que contaba En sus inicios Con la ganadera Los Cholulas Tepalcatepec Grupo 5 Aquila Aguililla Cualcomán Buenavista Y La Ruana Se vieron reorganizados En febrero del 2014 Ya con la inclusión De más líderes regionales Entre los que se contaban Los H3 Los Viagras Los Migueladas El Grupo Arce Grupo 5 Parácuaro Los Cristos Cholulas La Ganadera La gente de Serafín O el Grupo G Barricada de la Coca Los Quirinos Grupo Pegaso Los de Infiernillo Los de Cualcomán Los Reyes La gente de Sameí O gente de la Costa El Bombón Los Huetamos Los Álvarez Licea Los Chanda Los Bucio Y Gastón En la Sierra Fría Los Pitufos Los del Aguaje La gente de Frutos Probablemente me falte alguno Pero puedo recordar Los más activos O los que más participaron En acciones Cuando se necesitaron Valientes Para la guerra Alberto Gutiérrez Mendoza Comandante Tragabalas El 5 Era el coordinador Que llevaba a la bitácora De guerra Mientras hubo respeto No se movía una caravana Sin que el 5 Lo ordenara Ni una sola cachetada Si no estaba autorizada Ni un disparo Nada El rompimiento Entre los jefes Templarios Enrique Plancarte Y Miguel Ángel Gallegos Fue el final Del cartel de Nazario O al menos Del imperio Que desde el principio Del siglo XXI Habían construido Grandes capos Como Rosales Mendoza Valencia Cornelio Méndez Vargas Y Moreno González El perdón De Miguel Hadas Y su aceptación Como jefe De la mitad De los autodefensas Dio a la luz Nuevos personajes Que aparecieron Como comandantes Aun cuando En la mayoría De los pueblos Se tenían identificados Como Ex lugartenientes De los caballeros Templarios Con Mireles Apareció en Nueva Italia José Alfredo Alvarado El Cuquín Señalado De ser malandro De Plancarte De ser mandadero De Plancarte Y cercano Al Miguel Hadas Ahora conocido Como señor De Ziquirán También se vio Por la Huacana Levantar al pueblo En armas El famoso Gavilán Sanguinario criminal Ex jefe De Plaza de Puturo Ex Zeta Familia Y ex templario Ahora Gracias al respaldo De los blancos Omar Ambriz El Gavilán Era un templa Comunitario Gilberto Gómez Romero La Chanda Arrimó al cenizo Y lo vistió De blanco Hubo un vale Que fue templario Que le decían El arcángel Él En una ocasión Me contó Que el arreglo Fue al revés Que fue Don Zeni El cenizo Como le decían Quien mandó A Chanda Con dinero Arreglar Por todos Los de su bando Incluidos Los Rivera García Hermanos Del Chuy Conocidos Como los iguanos Que el arreglo Fue el mismo día Que levantaron Churumuco Pues ellos Ya no pelearon Miguel Hadas El cenizo Y la tuta Decía un conocido El conocido Como el arcángel Que fueron Los primeros jefes Que se voltearon Y dejaron solo A Nazario Moreno A la caída A la caída De Dionisio Loya Plancarte Enrique Quique Plancarte Y el doctor Nazario Moreno Los negocios Y el terreno De manzana De la discordia Pasaron a bomba De tiempo Ya sin templarios Decían en los pueblos Continuaba el secuestro Gasolina robada Cuota a los comercios Y venta Producción De hielo Resultaba complicado Aceptar Lo que estaba Ocurriendo El crimen organizado No murió Con los templarios Continuaba En el terreno Hubo una junta En Antunes Y se habló De repartir La naranja Se dividió El movimiento El caballito Sería el límite Entre la gente Que según El comandante Cinco De ahí para atrás Era del abuelo Y del caballito Para allá Sería del señor De Zipirán Esto fue En el mes de marzo Si mal no recuerdo Después de la muerte Del pollo Rafael Sánchez Moreno Y recuerdo Que se pusieron Las reglas Que según Al pasar Las barricadas Había que avisar Con tiempo Y de vez en cuando Los grupos Que no fueran Del terreno Serían revisados Para que no Llevaran algo Que no estuviera Permitido Quienes fueron Autodefensas Recordarán En ese tiempo Que ocurrieron Altercados Como el caso De la captura De todo un grupo De autodefensas De los reyes A los que llevaron Detenidos Acusados De ser falsos Comunitarios Solo Porque el comandante De esa barricada No quería Alinearse Con el bando Del terreno El gobierno Fue muy inteligente Como lo denunció En una ocasión Ante la radio Nicolás Sierra Santana Jefe del brazo armado Conocido como Los Viagras Dicen que soy Delincuente Dice el también Conocido como El gordo Coruco Pero si andan Buscando delincuentes ¿Por qué no Agarran al abuelo Que ahí está En Tepalcatepec Ahí estaba Desde que el gobierno Nos dividió Fue el señor Alfredo Castillo El causante De todo A quien le puso Una persona Para que nos vigilara Y nos hiciera pelear A Tepeque Les mandaron Un comandante Ahí se la pasaba Galindo A este Simón Le pusieron A Ilse la cubana A otros Nos pusieron Al señor Este Arenas El comandante Arenas A Yankee Y lo mandaron Con otro Y a Miguel Hadas También le mandaron Otro Y así Y así A cada uno Y fue cuando Comenzamos a pelearnos Decía Sierra Santana Porque las personas Estas nos decían Mira Dime que sabes De aquellos otros Para nosotros Agarrarlos Y ya luego Te borramos el expediente A ti y a toda tu gente Y yo les decía Comenta Sierra Santana Yo les decía Mire Si tienen algo Contra mi Pues que me investiguen Y que me agarren Pero no me estén poniendo Falsas acusaciones ¿Por qué? Porque por ahí supe Que me querían involucrar Con no sé qué cosas Que nomás no pueden resolver algo Y luego luego nos dicen Fueron los Viagras Pero yo les digo Nosotros no queremos más guerra Ya queremos vivir en paz Ya estamos cansados De dormir en los cerros Bajo los árboles Porque ya hicieron algo Los otros Y dicen que fueron los de acá Y vámonos otra vez a esconder ¿Por qué? Porque me quieren chingar ¿Por qué me quieren chingar? Pero no por delincuente El procurador bien sabe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé mucho ¿Por qué no? Porque no me quise arreglar Cuando me mandaron Conmencho a Jalisco Que le dije que no Y de ahí viene Toda la persecución Contra nosotros Decía Sierra Santana Los Viagras Los Viagras Representan a los grupos Independientes de Michoacán En la resistencia Contra el cartel de Jalisco Y la persecución Del gobierno En contra de ellos Los Viagras Se han cobijado Como aliados A los remanentes De los que algún tiempo Fueron los autodefensas legítimos De ahí Los informes De inteligencia nacional Que los ubican Con presencia En todo el estado Y más allá del mismo Hay reportes De inteligencia Que acusan Que en Jiquilpan Frontera con Jalisco Se encuentran los Viagras También en Cihuatanejo Frontera con Guerrero Y al Tensitácuaro Frontera con el Estado de México Según dice el CICEN Los Viagras Siguen operando Cosas más graves Que simple gente armada Por las carreteras O civiles Que se hagan pasar Por gobierno Ocurren en Michoacán Reuniones entre funcionarios De alto nivel Para pactar Con los capos De los carteles poderosos Es lo que se debería denunciar Pero nadie lo hace El por qué Es lo que el gobernador Del estado Debería Debería explicar O por lo menos Nos debe una explicación Del por qué El procurador Martín Godoy Castro Hasta ahorita Es intocable Son el crimen Organizado con Charola Lo dijo Sierra Santana En una entrevista Por radio Con sede En Chicago Ellos son otro cartel Su jefe Es el señor Martín Godoy Castro Desde el día Que les dije Que yo Que nosotros Los Viagras No queríamos trabajar Para Jalisco Cartel Jalisco Nueva Generación Desde ese día Hemos sido perseguidos Todos los que somos Viagra ¿Por qué? Porque ellos tienen Un arreglo Con Rubén Oseguera Cervantes el Mencho El gobierno Desde que estaba Nazario Tenía acuerdos Con los políticos Y el Chayo Les quitaba todo Mucho dinero De entonces Del dinero público Se lo llevaban Los templarios Ahora ya no es así Ahora el gobierno Se lleva todo El gobierno controla La venta de droga La gasolina robada Los secuestros Ellos tienen funcionarios En cada puesto Desde antes De que eran Jefes Templarios Reafirma Sierra Santana Reafirmaba En su denuncia Yo soy una autodefensa Y no soy narcotraficante Martín Godoy Me culpa de todo Lo reto a ver Quien es más delincuente Si Los Viagras O Godoy El procurador Me mandó a llamar Dice El gordo Sierra Santana Que para hacer Un pacto con Jalisco Un pacto con el Mencho El gordo confirma Lo que declaró Al medio de noticias Del Universal El 20 de abril Del 2016 En la sección De estados Que se leía Acusan al procurador De Michoacán De pactar con el narco En esa edición Sierra Santana Denunció Que el procurador Godoy Castro Le mandó a hablar Con el Mencho Que los encuentros Ocurrieron El 14 y 17 de octubre Del 2014 Con la veña Del jefe De la empresa Carlos Rosales Mendoza Lugarteniente De Oseal Cárdenas Guillén A finales De los 90 Y habló El gordo Sierra Santana De las reuniones Con los templarios Servando Gómez La tuta Y la presión Del gobierno Por los videos Durante el movimiento Autodefensa En ese momento Yo tenía miedo Pero no he ganado nada Y admite Que hace pública Esta información Por el hostigamiento En contra de su grupo Tras rechazar Las condiciones Que le fincó El procurador Así como su negativa A integrarse al cartel De Jalisco Nueva Generación Tuve miedo Y guardé silencio Pero ya no me voy A quedar callado La reunión Con Mecho Fue en Sayula Dice Sierra Santana En la Sierra De Jalisco Ahí estuvo presente Adolfo Eloy Peral Tamora Subsecretario De Seguridad Pública De Michoacán Y el excoordinador Regional De la PJ De la PGJE Carlos Alberto Sedano A quien reconoce Por el apodo De El Filipini Ambos personajes Con un amplio Estorial delictivo Como funcionarios Públicos El arreglo Sería entre Rosales Representando Las autodefensas Y el Mencho Como líder Del cartel Jalisco El procurador Estuvo pendiente Vía telefónica En todo momento El se quedó En Guadalajara Y me dijo Que no me preocupara Y que todo Se iba a arreglar Y que ya no peleáramos Le dije Pues ustedes Son los que nos dividieron Nosotros estábamos bien Ustedes hicieron Que se peleara El hermano Con el compadre La cuñada Con la vecina Y toda esta matazón Que ha habido Ustedes la provocaron Nosotros no ocupamos Que vengan carteles Se lo dije Al procurador Eso mismo Le dije al señor Ese Al Mencho Después ya cuando Regresamos a Michoacán Me llamó Martín Godoy Me dice ¿Por qué no aceptaste? Y le dije Porque no señor Nosotros No somos Delincuentes Decía Sierra Santana Por su propia Declaración Sierra Santana Reconoce Haber estado En presencia No solo Del Mencho Ceguera También De Servando Gómez Martínez La Tuta Dos de los principales Jefes del crimen Organizado De Michoacán De La Tuta Ha declarado Que fue Contra su voluntad Que fue llevado A una reunión Donde les informaron De una cuota Que tenían que pagar Obligatoriamente Todos los que tuvieron Negocios En la región Le cobraban Al huertero Al ganadero Al tortillero Al carnicero A todos Les cobraban A mi hermano Carlos Le pidieron Dos millones Para que nosotros Le pidieron Dos millones Pero nosotros No teníamos Negocio Con ellos Y por eso Nos levantamos En armas Porque ya Estábamos Cansados De mantener Delincuentes Dijo el gordo Sierra Santana Los viagras Están identificados Por el gobierno Del estado De Michoacán Como una célula Criminal Descendiente De la familia Michoacana Los hermanos Sierra Santana Eran siete líderes De autodefensa Que participaron Desde el 2013 Y algunos de ellos Fueron nombrados Comandantes De la fusión Entre gobierno Y grupo armado Llamado Policía Estatal Fuerza Rural Del estado De Michoacán También Con presencia En el estado Vecino de Guerrero Nicolás Alias El gordo Siempre fue El patriarca Dentro de la familia Como de los grupos armados Eran de los más poderosos Solo en comparación Con los H3 Del Simón el americano Actualmente El cartel de Colima Actualmente Del cartel de Colima Que dirige Gerardo Chávez Mendoza El Gerardón Todavía en el 2016 Se decía Que la gente Del americano H3 Estaban trabajando Para un señor Llamado Gerardo Chávez Mendoza El Gerardón El libro Pues es del 2016 Pese a negar Que sean Delincuencia Organizada La nota Policiaca De Michoacán Da cuenta Todos los días De supuestas Ejecuciones Firmadas Por supuestos Sicarios De los Viagras También Presentan detenidos Con el pie de foto Miembro Delectivo De los Viagras Además Al mencionar Que en la segunda Semana de agosto Del 2015 Fue capturado En Cihuatanejo Guerrero Mariano Sierra Santana El negro Identificado como Jefe operativo Del cartel De Guerreros Unidos Y Adrián Reyes Cadena Alias El Tigre También fue detenido En aquella ocasión Otro hombre Importante Dentro del grupo De los Viagras Era José Carlos Sierra Santana Alias La Sopa De quien se sabía Había sido Pistolero De los Carteles De Michoacán Desde la empresa De los Zetas Al mando De Carlos Rosales La familia Michoacana Con Jesús Changuel Méndez Y por último Como brazo armado De los caballeros Templarios De Servando Gómez Martínez La Tuta Carlos La Sopa Fue sorprendido En una parcela Mientras cazaban venados Fue torturado Y ejecutado Su cuerpo Tenía varios impactos De arma de fuego Y fue encontrado Cerca de Aguililla Según reconoció El procurador Castro Godoy El 4 de marzo Del 2017 En nota Actualizada Muchas gracias Dejen sus comentarios Y suscríbanse Me comentan Si les gusta Si les gustan Las historias Recuerden También tengo el libro Cartel de Autodefensas Todos de mi autoría Y del que ya les he leído Algunas historias Crónicas de Michoacán Muchas gracias Por su preferencia Muchas gracias Por su apoyo Suscríbanse al canal Y espero Sus comentarios Como siempre De manera respetuosa Y pues Si agreden O vienen a comentar Pues Tonterías Pues los tendré Que bloquear No tenemos necesidad De estar leyendo Pendejos Muchas Muchas gracias Mi nombre es José Luis Lara Pendejos Pendejos